Hola, ¿cómo están? Vamos a un video sobre un concepto que es importante en el cálculo de varias variables y es el concepto de derivada parcial. Como ustedes recuerdan en nuestro curso de cálculo, las dos ideas centrales del cálculo son la idea de la derivada y la idea de la integral. Entonces, por supuesto, cuando uno trata con funciones de varias variables, trata de extender esas nociones para este tipo de funciones y, bueno, cuando tocamos el tema de la derivada, lo primero que hay que entender es la idea de derivada parcial. También usaremos el software Máxima para poder chequear el trabajo en el cálculo de estas derivadas parciales, como mostraremos en el video. Entonces, bueno, vamos a comenzar nuestro video. Como siempre, espero que estén bien, que se estén cuidando. Y aquí explico brevemente la idea de lo que es la derivada parcial. Entonces, yo tengo una función, la tomé de R2 en R para poder visualizar cosas y siempre estamos interesados en poder hacer gráficas para representar los objetos, pero pudo haber sido perfectamente una función del espacio de Rn en los reales. Entonces, vamos a considerar la derivada de F respecto a una variable. O sea, digamos, por ejemplo, la variable X. Considerando que la variable Y está fija. Entonces, yo pienso que mi función de dos variables es una función de una variable. Congelo la variable Y y derivo usualmente la función respecto a la variable X. Este proceso es lo que se conoce como la derivación parcial de F respecto a X. Y se denota de esta manera, este simbolito, acá no es ninguna letra griega, se lee parcial, que parcial de F respecto a X es lo que acabo de explicarle. Se considera esta función y la variable Y se mantiene fija y derivamos respecto a X. Bueno, si uno quiere hacer una definición un poco más formal, entonces la derivada parcial de F respecto a X es este límite que está acá. El límite cuando delta X tiende a cero, un incremento, ¿verdad? Que se hace cada vez más pequeño. Aquí fíjense que es el cociente igualito que el cociente con el cual ustedes definían su derivada. Aquí la variable X se incrementa a X más delta X, se resta el valor de F de X, Y. Fíjense que aquí la variable Y no cambia, lo único que se mueve es la variable X, se pasa de X a X más delta X y se divide entre el incremento. Y se toma el límite como siempre cuando ese delta X tiende a cero. Entonces esto se denota con este símbolo que está acá y lo leemos en la derivada parcial de F respecto a X. Entonces la idea es igual si tenemos una función que dependa de varias variables y podemos derivar respecto a cualquiera de ellas parcialmente como acabamos de explicar. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Esto yo le digo a mis estudiantes, si uno da un concepto, uno tiene que seguir con un ejemplo del mismo. Entonces hallar la derivada parcial de F respecto a Y de la función que está aquí dada. La función es la exponencial de X al cuadrado menos Y al cuadrado. Bueno, entonces me lo piden respecto a Y. Entonces, bueno, uno recuerda pues como lo hacía uno en cálculo. Uno tiene una composición de funciones, entonces tenemos que aplicar la conocida regla de la cadera. La derivada de la exponencial es ella misma, aparece acá, multiplicado por la derivada de la función interna. Y la derivada de la función interna, bueno, la función interna acá es X al cuadrado menos Y al cuadrado. Y como estoy derivando respecto a Y, me queda menos 2Y. Entonces menos 2Y, de repente debería estar más abajo así y lo copié de repente arriba con el X al cuadrado menos X al cuadrado. Pero es E a la X al cuadrado menos Y al cuadrado multiplicado todo por menos 2Y. Dejo como ejercicio muy sencillo, casi inmediato si vieron cómo se hace esto. Pero háganlo como ejercicio, hacer el cálculo de la derivada parcial de F respecto a X. Ok, entonces vamos a suponer que ustedes terminaron de calcular su derivada parcial. ¿Cómo chequeamos el trabajo? ¿Cómo vemos que lo que acabamos de hacer está bien? Bueno, usamos el comando de máxima que calcula derivadas. Ese comando, ya ustedes lo deben saber, es el comando div. Entonces aquí se pone la función, fíjense que máxima la función E a la X la entiende como E XP exponencial del argumento que lo ponemos acá. Entonces el argumento en este caso es X al cuadrado menos Y al cuadrado. Hay que tener cuidado con la sintaxis porque si hubiera puesto E elevado con sombrero a esta cosa, el programa me hubiera devuelto un error. Lo importante acá es darnos cuenta que después de la coma, viene la variable con respecto a la cual estoy derivando. Casi siempre cuando uno ve cosas de una variable, uno deriva respecto a X. Pero aquí tenemos una función de dos variables, puedo derivar respecto a X o respecto a Y. Y en el problema me pedían respecto a Y. Entonces la pongo coma Y. Cerramos nuestros paréntesis y acuérdense que máxima es bien jiquillosa con los paréntesis, punto y coma, mayúscula y enter y nos devuelve esto que está acá, que es la respuesta correcta, menos 2Y multiplicado por los ponenciales de X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces todo lo que hay que hacer es indicar de aquí la variable con respecto a la cual se está haciendo la derivación parcial y el comando es el mismo que la derivada usual. Entonces les pido aquí, bueno, experimente con el programa, agarre por ejemplo estos mismos que tienen ustedes acá, cambian por ejemplo y pongan Z aquí, ¿qué van a obtener? ¿Qué creen ustedes que deberían obtener si derivamos respecto a Z la función esta que está acá? Bueno, echenle un ojo, hagan otras derivaciones, pueden derivar respecto a X y verificar lo que hicieron aquí arriba como ejercicio. Y bueno, curumen un poco ahí el programa para ver qué es lo que obtienen. Bueno, otro ejemplito muy sencillo. Me dan la función X coseno de Y más exponencial de X cuadrado menos Y y me piden hallar las parciales respecto a X y también respecto a Y. Bueno, entonces uno lo que hace es derivar. Aquí tenemos esta X coseno de Y, estoy derivando respecto a X, primero vamos a hacer el número respecto a X. Entonces coseno de Y lo veo todo como una constante y derivo la X que es un 1 y me queda coseno de Y. Entonces, después aquí voy a derivar respecto a X, la derivada de la exponencial es ella misma, es a la X cuadrado menos Y y multiplico por la derivada interna que en este caso como estoy derivando respecto a X es 2X. La derivada de Y es 0. Y bueno, el sistema parcial respecto a Y, ahora mantengo fija la X constante, derivo entonces el coseno, me queda menos seno de Y y cuando voy a derivar este pedazo acá me queda la derivada de la exponencial es ella misma, pero multiplicada por la derivada de la función interna. Como derivo respecto a Y, la derivada de menos Y es menos 1 y me cambio el signo acá. Bueno, pues aquí les dejo un ejercicio, háganlo, paren el video, si les gusta, si no lo ven, lo anotan en su cuaderno y después lo hacen, de calcular las parciales tanto respecto a X como respecto a Y de la función que está dado acá. Recuerden que este arco tangente es la función inversa de la tangente. Y bueno, aquí le pelearon de 1 sobre 2X más Y, háganme estas cuentas que les estoy indicando acá. Debería ser sencillo si han seguido el video y, bueno, recuerden cómo te deriva funciones de una variable que es lo único que hay que recordar. Ok. Bueno, como el proceso de derivación parcial es completamente análogo. Estas son mis perros que siempre pelean con los perros de los vecinos. Como el proceso de derivación es análogo al derivado usual, las reglas valen igual. Aquí les cambié la notación de parcial F respecto a X sobre parcial respecto a X. O sea, un poco porque en los libros aparecen varias notaciones. Bueno, entonces aquí se pone este simbolito, significa parcial, aquí la variable con respecto a la cual le estoy derivando, aplicado a la función F. También en algunos libros se pone así, F de X. Y se entiende que es la derivada parcial de F respecto a X. Se le ha puesto F subíndice Y en la derivada de F respecto a Y, etc. Entonces son notaciones que se las estoy estudiando por si acaso las ven en el texto o en cualquier otro libro que ustedes consulten o en internet para que sepan de qué es lo que trata. Entonces, bueno, aquí hago un resumen de las reglas básicas de la derivación. La derivada respeta la suma, la derivada parcial de una suma de funciones, la suma de las derivadas parciales. La derivada de un producto es la famosísima regla del producto, que ustedes recuerdan, parcial de F respecto a X multiplicada por G sin derivar. Más, ahora no derivo el F y tomo la parcial de G respecto a X. Y igualito la regla del cociente. Si derivo parcialmente el cociente de F sobre G, bueno, aquí me aparece la regla del cociente. Entonces, como ustedes pueden ver, como estas cosas son importantes, yo las vuelvo a repetir, porque son las reglas de derivación como un teorema, o sea, un teorema con sus hipótesis. Porque, por ejemplo, si yo voy a aplicar la regla del cociente, el denominador tiene que ser distinto de cero. Yo se lo pongo aquí y, bueno, ahí están las hipótesis donde existen las derivadas. Supone que las dos derivadas tienen que existir para poder aplicar las reglas de derivación, etc. Entonces, bueno, eso es un poquito como enseriar lo que hice en las formulitas de la página anterior, que no están mal, pero, bueno, requieren algún fundamento, alguna justificación matemática. El teorema, no hace falta demostrarlo porque sencillamente se deduce, si ustedes hicieron el teorema para funciones de una variable, es exactamente lo mismo y yo no lo voy a repetir. O sea, aquí sí puse un ejemplo de cómo aplicar nuestro teorema para una función como la que tenemos aquí. Entonces, me piden hallar la parcial respecto a Z de X menos 10 al cuadrado, más el arcotangente de 1 más X por Z. Entonces, bueno, si yo derivo una suma, es la suma de las derivadas parciales. Al derivar respecto a Z, esta función que no tiene Z, todo esto es una constante, entonces esto muere y me da cero. Y la derivada respecto a Z de arcotangente, aquí me parece la variable Z, es 1 sobre lo que tengo acá. Recuerden que cómo es la derivada de arcotangente, pero hay que multiplicar por la derivada de la función interna. Y entonces, como estoy derivando respecto a Z, esa derivada de la función interna es el X y me aparece aquí arriba en el denominador. Bueno, ustedes pueden chequear que la cuenta está bien y repasar un poco las derivadas de esas funciones, arcotangente, de repente las trigonométricas, las que no son tan comunes, la secante, la arcoceno, arcococeno. Entonces, es bueno que lo repasen para que no tengan problema con esas derivadas, porque, como ya ustedes están viendo, se basan en recordar cómo son las derivadas usuales, pensando que se deriva respecto a una variable y se mantienen todas las demás fichas. Ok. Bueno, esto es importante. Ustedes recuerdan cuando veían un cálculo que el plano tangente, la recta tangente, disculpe, cuando veían cálculo de una variable, no hablábamos de plano tangente, sino de recta tangente, estaba relacionada con la derivada, apareció una ecuación, que ya yo les he explicado, que es una ecuación bastante importante, entonces uno busca el análogo de esa ecuación, y esa ecuación va a ser representada en varias variables, por lo menos en dos variables, para funciones de dos variables, con el plano tangente. Aquí les puse en el texto que estoy escribiendo, las notas que yo les estoy entregando, que les estoy actualizando por el módulo, yo hice una deducción cuidadosa de por qué realmente esto que está acá es el plano tangente. Ustedes lean esto. Aquí nada más en el video voy a ponerse la fórmula de cómo se calcula el plano tangente a la gráfica de esta función, por supuesto, en un punto que hay que dar, el punto es x0, y sub 0, y bueno, como está sobre la gráfica me queda f de x sub 0, y sub 0. Entonces la ecuación es esta ecuación que está acá, fíjense que es muy parecida a la ecuación de la recta tangente, la recta tangente aparece aquí una derivada, pero claro, tenemos dos variables, entonces aparece la parcial respecto a x, evaluada en x0, y sub 0, multiplicado por el término correspondiente, cuando digo respecto a y, aquí aparece el y también, para que se recuerde. Es importante saber que estos son números, no son funciones ni nada, estamos evaluando en un punto, en el punto x0, y sub 0. En algunos libros les dicen allá del plano tangente en x sub 0, y sub 0, y no le ponen el punto f de x sub 0, y sub 0, yo pienso que es más apropiado poner un punto en R3, porque ese punto es el que está sobre la gráfica de la superficie que representa nuestra función. Entonces, bueno, aquí está la ecuación del plano tangente, muy fácil de acordarse, cómo va, como les digo, es exactamente análoga a la ecuación de la recta tangente, solamente que tratamos con funciones que tienen dos variables. Ok, entonces vamos a ver cómo se aplica esta ecuación para un ejemplito. Entonces, me piden hallar el plano tangente al paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, en el punto 1, 1, 2. Bueno, fíjense que el punto 1, 1, 2 está sobre la superficie, pues, porque si yo hago z, perdón, si yo hago x igual a 1, y igual a 1, me queda, z vale 2, 1 más 1 me queda 2. Entonces ese punto efectivamente está sobre la gráfica. Así que, bueno, es que qué haré, antes por eso se hace cualquier cálculo. Y, bueno, aquí lo explico. Y, bueno, aplico después mi fórmula, ahí si no hay que pensar nada, hay que hacer las parciales, se sacan muy fáciles, porque la función es muy sencilla, la respecto a x es 2x, ¿verdad? Y la respecto a y es 2x, se evalúan en el punto 1, 1, y me dan que los dos coeficientes, en este caso son iguales, no tiene que ser así, en este caso me dan iguales a 2. Entonces usamos nuestra formulita que vimos en la página anterior, y me queda esta en mi ecuación, z menos 2, igual a 2 por x menos 1, más 2 por y menos 1. Bueno, vamos a ver cómo máxima nos ayuda a chequear este trabajo. ¿Saben qué máximas se pueden hacer gráficas de varias cosas simultáneamente? Entonces voy a graficar tanto el paraboloide como el plano tangente para ver efectivamente qué es un plano tangente. Veamos la gráfica. Entonces queda bien chévere. Aquí está el plano, ¿verdad? Abajo, que es el pedazo paraboloide que queda graficado en esta región. Y, bueno, se puede ver que es tangente. Uno, de hecho, en el programa, cuando máxima le genera esta gráfica, ustedes pueden moverla y ver bien la tangencia. Yo tuve que tomar una imagen, pero ustedes pueden verificar que efectivamente ese es el plano tangente. Entonces el programa nos ayuda para poder ver la ecuación del plano tangente geométricamente y darnos cuenta de que efectivamente es un plano tangente. Ok, entonces un pequeño resumo. El concepto de derivada parcial lo hicimos en el video. Es este límite que está acá respecto a X. Se incrementa la variable X. Se mantiene la Y constante. Y se hace el consiente de este diferencial usual para capturar una derivada. Y, bueno, entonces si yo hago eso, las reglas de derivación valen las que conocemos. Lo que sí es más interesante es la regla de la cadena. ¿Cómo se pide la regla de la cadena para funciones de varias variables? Pero eso va a ser un video especial. Video sobre solamente la regla de la cadena. Y, bueno, lo último que vimos es el plano tangente que tiene esta ecuación que está acá. Que, como les digo, es la análoga a la ecuación de la recta tangente. Tenemos que recordarla porque, por ejemplo, de aquí vamos a sacar parte de lo que vamos a hacer con la regla de la cadena y se va a deducir de la ecuación esta del plano tangente. Ok, entonces, bueno, ahí terminamos con el resumen. Cuídense y nos vemos, si Dios quiere, en una nueva oportunidad. Hasta entonces.